Por falta de pago retroactivo, docente de ciencias biológicas de la UAS toma las instalaciones. Jesús Adrián López, docente investigador de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, se vio obligado a tomar las instalaciones dado que no se le ha hecho el pago retroactivo de 10 horas, semana-mes, de enero, febrero, marzo y abril. Mi nombre es Jesús Adrián López, estoy tomando la Unidad Académica de Ciencias Biológicas porque no se me han pagado 10 horas, semana-mes, de los meses de enero, febrero, marzo y abril. Esa es una de las causas por las que estoy tomando hoy la Unidad Académica de Ciencias Biológicas. El otro motivo es que se me excluyó de Profexe. Profexe es un programa de mejoración de la excelencia académica y no entiendo el motivo por el cual se me excluyó de este programa, dado que pertenezco al Sistema Nacional de Inversivas Nivel 1, soy perfil PRODEP, soy líder de cuerpo académico, terapia génica y biología molecular. Tengo nueve años de antigüedad aquí en la unidad académica, entonces realmente no entiendo el motivo por el cual se me excluyó de ese recurso. Este recurso cabe mencionar que de aquí se pagan reactivos y equipos pequeños para uso de los estudiantes de ciencias biológicas. Otro de los motivos es que se me excluyó de las optativas. En esta ocasión, por la pandemia, la directora puso un listado de las materias optativas con el nombre del docente que ofertaba las materias y los estudiantes seleccionan las materias de su interés. Sin embargo, en mi caso no se incluyó ni las materias ni mi nombre. Entonces, lo que solicito ahí es reposición del proceso de selección de optativas, dado que violenta mi derecho a tener carga frente al grupo. Otro de los motivos por los que se manifiesta el docente es que fue excluido de PROFECSE, un programa de mejora en la excelencia académica sin motivo alguno, por lo que le fueron retirados los recursos que este programa otorga. Por otra parte, el investigador manifiesta que las optativas le fueron retiradas, por lo que solicita una reposición del proceso de otorgamiento de las mismas. Todavía no tengo respuesta. Hablé con Miguel Ángel Sánchez Salas, que es el coordinador de personal. Él me dijo verbalmente que se me pagaría el 30 de julio. Sin embargo, no se me pagó. Después le hablé nuevamente por teléfono y no me respondió ya las llamadas. Entonces, no he tenido noticias de él. Gracias. 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 Gracias.